Está consciente del malestar ciudadano por los apagones y la necesidad de poder informarle al país cuando se va a suspender los servicios. Vamos a trabajar con los alcaldes directamente, quienes están en sus comunidades, quienes conocen a su gente, quienes saben cómo bregar con cualquier tema local. De hecho, me estoy reuniendo con algunos de ellos mañana mismo para ver cómo podemos comunicar mejor dos cosas. Una es cualquier mantenimiento programado que va a causar un apagón se va a comunicar y se va a anunciar a esa comunidad. Que algunas personas no van a estar felices cuando escuchen que va a haber un apagón, yo lo entiendo. Pero les permite planificar. Les permite planificar, pero aún más importante que eso, quiero dar luz a que las personas entiendan que ese trabajo se tiene que hacer para poder seguir haciendo dos cosas. Mejorando la red hacia el futuro y estabilizando más en el camino. Dice entender a los consumidores. Natural del Salvador vivió en carne propia la falta de servicio. El problema diario era de que ponían una bomba en la hidroeléctrica y pues nos quedamos sin luz, cómo íbamos a conseguir agua, cómo salimos a la calle, etc. Entonces yo sé desde pequeñito lo que es estar sin energía eléctrica. También sabe que los aumentos en la tarifa generan gran preocupación y aunque dice que el asunto está fuera de las manos del UMA, tendrá que hacer ajustes. Lo que nosotros podemos hacer, digamos, para ayudar la situación es entender un poco mejor cómo nosotros podemos reducir gastos por nuestro lado. Pero en realidad todavía no tengo suficiente conocimiento para poder decir va a ser posible, no va a ser posible. Porque recuerden que cuando estamos hablando de invertir 16 mil millones de dólares en el tiempo, o sea, eso es, o sea, estamos en un momento de invertir para lograr que el puertorriqueño tenga una mejor vida en Puerto Rico todos los días. De todo ello ha hablado con el gobernador, Pedro Pierluisi, con quien se reunió anoche. ¿Y qué es lo que espera? Él espera dos cosas muy importantes. Número uno, el tema de entender bien cómo nosotros vamos a comenzar a estabilizar más la red y cómo nosotros vamos a tener todos estos proyectos para llegar a nuestro, digamos, objetivo. Y trabajando con su equipo para él tener una claridad completa, exigiéndonos que aceleremos todo. Número dos, ofreció su apoyo. Pero la segunda prioridad para él era la comunicación. O sea, el tema de los apagones y la comunicación. Su llegada a Luma se da en medio de la temporada de huracanes y la formación de la primera onda tropical con potencial de desarrollo. Otro reto que acepta a pesar de la advertencia que le hicieran sus amigos. Cuando llegué y se anunció por primera vez, todos mis amigos de los ocho años que estuve acá y el trabajo que hice en Puerto Rico antes de haber manejado las empresas de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué? ¿Estás loco? Y lo que les decía yo a mis amigos es precisamente, quiero tener un impacto positivo en el largo plazo y en el corto plazo y en el mediano plazo para el pueblo puertorriqueño. Tan simple como eso. El Ejecutivo continuará sus reuniones con los diversos socios de la empresa y también sectores de la sociedad puertorriqueña. Esto como parte de poder elaborar un plan de trabajo, uno que presentará al país y también al gobernador a principios del mes de julio. Desde Santurce, Axel Peña y Mayra Acevedo, Noticias 360.